Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas, donde quieran que estén. Bienvenidos a este nuevo episodio de Catecismo 7.0 en la escala de Cristo. Y en este domingo maravilloso, bendiciendo al Señor por el hermoso encuentro que tenemos del invitado para este episodio. Gran amigo, mi hermano, tenido del alma. Además, mi compadre, a quien tengo el gusto de presentar y dar la bienvenida a las ventanas de este nuestro humilde podcast. Evangelizando el sexto continente, compadre, bienvenido. Así es. Hola, qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto. Gracias por el espacio, compadre. El gusto es mío. Un honor tenerte por aquí. Bueno, para la unidad de audiencia, el doctor Eliezer Coronel, psicoterapeuta, no gestáltico, es la especialidad. Bueno, muy, muy providencial este encuentro en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, porque debe tener mucho trabajo, verdad? Ayudándonos a manejar estas situaciones y a no perder la confianza, la fe, la esperanza en aquel que nos sostiene, no? Que nos puedas hablar de eso, de cómo ha sido tu experiencia allí en Perú, que nos estamos conectando desde Perú. Desde el centro de Lima. Un saludo. Bueno, maravilloso. Saludo a Santa Rosa de Lima, de San Martín de Porres, Santo Toribio en Provejo, San Francisco Solano y San Juan Macías. 45. Ok. Bueno, habitualmente, compadre, yo hago mi oración y nos encomendamos a Dios antes de iniciar el podcast. Pero esta vez lo vamos a poner en común con nuestra audiencia. Vamos a pedir al señor que nos envíe su santo espíritu, verdad? Con una oración que se me inspiró en esta en estas noches y que compartí también con mi compadre. Señor, concédenos entendimiento para contemplar la verdad que nos libera y docilidad para abrazar tu voluntad que nos salva. Por Cristo nuestro señor. Amén. Amén. Bueno, compadre, ahora sí estamos con las botas puestas, los guantes puestos, que sea el señor el que conduzca este podcast en el nombre de Dios. Hablamos un poquito de cómo ha sido la experiencia antes de entrar en el tema de haberte ido a Perú, de estar realizando allá tu apostolado. Para mi audiencia, el Bieser es un laico consagrado al servicio del señor. Mi papá lo llama el José Gregorio, el José Gregorio de este tiempo. Y ya eso dice mucho del por qué. Un alma muy generosa, de verdad, compadre, y un honor. Pero cuéntanos cómo fue ese proceso de irte allá, de estar en esas latitudes hermanas y poner al servicio del señor allá lo que eres, lo que haces. Sí. Bueno, esta experiencia ha sido para mí una verdadera transformación de mi vida. Yo en Venezuela lo tenía todo resuelto, gracias a Dios, humildemente, pero sin complicaciones, hasta que la vida se me empezó a poner pequeñita, como la mayoría de los venezolanos, y como la decisión de irte. Bueno, eso fue una experiencia muy intensa. Enfrentarme con las carencias, porque me vine con muy poco dinero y con muy poco conocido. De hecho, acá en Perú tenía dos o tres personas que no eran cercanas. Yo salgo para Chile y antes de montarme en el avión, el señor me cambia los planes y me dice que me iba a ir a Perú. También la aerolínea cometió un error y lo subsanaron regalándome el pasaje para Perú. Ah, el destino inicial. El destino inicial de tu plan era Chile. Era Chile. Ah, pero el señor dijo que era Perú. El señor. Y cuando me iba a montar en el avión hubo un percance ahí con la aerolínea, con el permiso, yo no llevaba visa, etcétera. Bueno, tenemos que cambiarle el pasaje para Lima. Va a salir el 11 de septiembre, día de la Coromoto. Yo iba a llegar a Santiago de Chile el 18 de agosto. Estuve 24 días en Santiago. Pude conocer la realidad del migrante de Chile. Y luego conocer lo que es la realidad del migrante acá en Chile. Para llegar a lo que no gustas de ir por donde no gustas. Eso fue una experiencia muy bonita porque Dios empezó a encargarse de toda mi vida. Ok. Yo pensaba los años que tenía en Venezuela que yo estaba entregado a Dios. Eso era mentira. Tú pensabas que estabas entregado a Dios. Pero yo tenía una idea de mí completamente equivocada. Ya. Cuando salgo de Venezuela que yo empiezo a estar en la absoluta desnudez en las manos de Dios. Es que yo digo, ¡punchale! Bueno. Bueno. Tengo conciencia de mis resistencias a Dios. Estaba el Señor haciendo el piso para el trabajo que te iba a encomendar allá desde tu propia realidad. Maravilloso. Sí. Bueno, como el Señor, una vez que yo aflojo mi resistencia y que yo le digo, ok, Señor, como tú digas, yo no voy a hacer planos, como tú digas. Empezó como si se abrieron una cortina a salir las oportunidades y a ubicarme. Bueno, esa introducción que has hecho de esta experiencia que de pasar a ser trágica, como tú decías, hasta bastante, pero muy aleccionadora, ahora se está convirtiendo en frutos enormes de santidad, de servicio, de humildad, como se nota, como siempre ha sido. Y bueno, y el Señor ha querido unirnos en esta experiencia también, que bueno, Él es el que lo está haciendo, la va nutriendo y vamos. Y bueno, no podía ser más interesante y más acertada esa introducción, como decía, para que abordemos el tema que nos ocupa en este episodio número tres, que habiendo entrado, después de haber visto la estructura del catecismo, va a mostrar lo que son los artículos de fe contenidos en el credo y obviamente arrancar con lo que es el dogma de nuestra fe, la Santísima Trinidad y de ella pues tocar la primera persona, la Santísima Trinidad. Eso que a San Agustín le costó tanto dentro de su proceso, aquella anécdota maravillosa del niño en la playa con el padre Agustín, ¿no? Aquel profundo teólogo tratando de explicar aquel misterio de la Santísima Trinidad cuando al niño se le aparece y le dice, bueno, pero ¿qué estás haciendo ahí recogiendo al niño el agua del mar para meterle en un hoyito? Y el padre Agustín decía, pero ¿qué haces? Eso es imposible meter ese inmenso mar en ese hoyito. Y dice, padre, a ti, padre Agustín, también imposible que metas ese misterio tan grande en tu cabecito. Entonces, bueno, bienvenido, tratemos el tema de Creo en Dios Padre, ese padre que nos sostiene, que nos creó y que tiene un plan maravilloso en nosotros, pero para el cual nosotros debemos conscientemente corresponder. Bueno, ahora sí, compadre, dele que no viene carro. Bienvenido. Claro, gracias. Bueno, fíjense, contándoles la experiencia de la migración y cuando yo estaba un poco preparándome para este tema de, me daba cuenta de que mi experiencia de migración realmente sirvió para comprobar de que Dios es padre, de que Dios es mi padre, me ama profundamente, conoce profundamente, que conoce profundamente, que sabe lo que es bueno para mí, cómo tengo que hacerlo. Entonces, este es Dios, es padre. Dios es padre. Dios fue, como lo dice el catecismo, revelándose progresivamente desde los patriarcas. Disculpe que te ataje, compadre, me gustaría recogerte un poquito antes, porque vamos a hablar del padre creador, el que hizo todas las cosas, salidas muy buenas de sus manos y que corona esa creación con su criatura predilecta, que somos nosotros, con el ser humano. Así es. Y entonces ahí pues comienza todo ese plan. Así es, así es. Entonces Dios, es que Dios, la revelación, y era donde iba, ¿no? La revelación de Dios ha sido progresiva. O sea, Él se revela primero como creador. Somos imagen y semejanza de Dios. Esa cosa tan hermosa, tan grande cosa. Ajá, hay gente que se pregunta, acuérdate que estamos para mucha gente que nos mira, eso de comprender eso, imagen y semejanza de Dios. Es que Dios se parece a nosotros físicamente. La gente, la gente a veces se pregunta. La cosa va mucho más allá, porque yo no creo que Dios sea tan feo como yo. Pero. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios es la suma de belleza. Pero la cosa es lo que Dios hace, semejantes en su esencia. Y por eso nos da un alma. El alma es, lleva la impronta de Dios, el sello. Como digamos en biología, el código genético. El código genético de Dios es el alma. Así es. Entonces, el alma es una realidad profunda. Bien, el alma viene siendo esa impronta de la esencia de Dios. Y de hecho, es así que cuando se acaba el ciclo de vida del ser humano, teológicamente hablando, se acaba el cuerpo. Lo único que queda es el alma y el alma se va a unirse con Dios. A ser uno con Él. Entonces, definitivamente, pues la, la, tomo imagen, semejanza de Dios, porque nuestra alma se parece a Dios. Ok. Ahora es un mecanismo muy profundo, pero muy, muy importante que todos los cristianos lo deberíamos manejar. Ok. Ahora, en ese plan creador de Dios, pues no era que Dios andaba así, que no tenía nada que hacer. Y bueno, en su ociosidad, inventó esto de un plan de creación. Y vamos a ver cómo hacemos las cosas. Hizo todas las cosas, como dice el Génesis. Y después pone al hombre. Hay un plan detrás de todo eso. Y un plan específico y trascendente, hermoso. ¿Cómo es que el hombre entra dentro de ese plan de Dios? ¿Y qué está asignando, digamos, su misión, en este caso, su misión, que es distinta al resto de la creación? Me gustaría que nos conversara un poco de eso. Claro. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué a Dios se le ocurre crear algo? El tema de la esencia de Dios, como dice San Juan en su primera carta, Dios es amor. La esencia de Dios. Dios está hecho. A Dios nadie lo hizo, pero la composición química de Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Entonces, el amor se expande. El amor necesita comunicarse. Como el amor se comunica, genera vida. Por eso, la creación del hombre y la creación general, especialmente la del hombre, es una emanación de la vida de Dios. Es una emanación de la esencia de Dios. Entonces, es una consecuencia incluso la creación del hombre de la existencia de Dios. Porque, como Dios es, en esencia, el ser de Dios se expande, se comunica. Y por eso Dios es trinidad. Pero, centramos en otro artículo del creación. Claro. Sí, estamos viendo la... Pero, entonces, ¿qué pasa? Que el destino del hombre creado es llegar a la felicidad plena. La felicidad plena la da Dios, la presencia. Entonces, es definitivamente la creación del ser humano. Es un acto de paternidad. Dios, que es amor, y crea al hombre por amor. Por amor. Y digo yo, y para el amor. Claro, por supuesto, porque es para que sea como él. Porque lo hizo como él. Bien, ahora, dentro de toda la creación, él signó a distintas cosas. Las distintas especies animales obedecen a unos instintos. Nosotros también participamos de esa dimensión animal. Pero hay algo que nos diferencia, una connotación distinta a todo lo creado, que es lo que quizás nos eleva en el concierto de esa creación perfecta, equilibrada. Porque es que a nosotros no nos pone solo los instintos, sino nos da la capacidad de decidir. Háblanos un poco de eso. Claro. El ser imagen de Dios tiene unas consecuencias. Porque empezamos a parecernos a él en muchas cosas. Aunque suene soberbio lo que estamos diciendo. ¿En qué nos parecemos? Primero, que él nos hace libres. Como él es libre. Porque a nadie lo obliga a amarnos. Se obligó a sí mismo a amarnos. ¿Y qué es eso de ser libre? ¿Qué es eso de ser libre? ¿Cómo se come eso? Fíjate. Ser libre es tener la plena capacidad de hacerme responsable de mis elecciones. Ser libre no solamente es poder elegir. Poder elegir no tiene los animales también. Se le pone un perro, un plato con arroz, un plato con carne y él escoge cuál de los dos se va a comer primero. Esa es libertad de elección. Pero se lo comen los dos. Se le pone un perro. Ah, ok. Pero él es libre. ¿Y de qué perro se pendece para que no le meta el hocico en el plato? Ok. El ser humano, además de poder elegir, tiene la capacidad de que sus actos tienen consecuencias. Y él es el responsable de esas consecuencias. ¿Ya? Comparen lo que llamamos de dignidad de nosotros como hijos de Dios. Claro. Al ser imagen y semejanza de Dios, ya nosotros no somos un animalito cualquiera. Ajá. ¿Ya? Y si nosotros respetamos, porque el mundo está lleno de asociaciones de defensa de los perros, de las mascotas, de los gatos, de los pájaros. Si nosotros respetamos a los animales en la creación, ¿cómo no vamos a respetar al hombre como persona humana que es imagen y semejanza de Dios? Perfecto. La dignidad viene de allí. O sea, si yo ofendo a un hermano mío, yo estoy ofendiendo a una imagen de Dios, a un templo de Dios. Porque no hemos entrado en el otro tema, de que Dios habita en el alma del ser humano. Entonces, el hombre pasa a ser no solamente imagen de Dios, sino templo. Templo de Dios. Templo de su presencia. Entonces, lo que yo le haga al ser humano, le doy a Dios en la madre, le doy a Dios en la presencia. Claro. Y está él, pues. ¿Ya? Excelente. Mira, compadre, hay una faceta de tu vida que yo no la dije en la presentación. Y para que la audiencia esté en conciencia, tú también, dentro de tu trabajo apostólico, aparte de ser médico y a dar todo tu servicio como médico entregado a Dios en tus hermanos, también asististe mucho tiempo en Venezuela en el seminario, en la formación de los seminaristas, en el seminario mayor de la arquidiócesis de Valencia, en el estado Carabobo. Cuéntanos un poquito de eso para que dejemos el piso para una pregunta que ya nos va a ir perfilando a concretar lo que es el tema de hoy, ¿no? Porque, acuérdate que tenemos un tiempo limitado y entonces, bueno, es muy rico conversar todo esto contigo, pero me corresponde no saturar el episodio, sino más bien como que te voy comprometiendo para una segunda parte. Pero háblanos de esa faceta y después te cuento por qué la pregunta. Muy bien. Bueno, para la gloria de Dios, yo fui llamado en el año 2008 a formar parte del cuerpo docente del seminario arquidiocesano de Nuestra Señora del Socorro de Valencia, a raíz de la muerte del bien recordado Padre Rivolta, el fundador de Hogar Esprea. Me pusieron sobre mis espaldas el tremendo reto de ocupar su lugar en la Cátedra de Psicología de la Religión. Y bueno, desde el año 2008 hasta el 2017, antes de yo emigrar, pues me encargué de la Cátedra de Psicología de la Religión en el tercer año de filosofía. Yo pude compartir, acompañar a varias generaciones de hoy sacerdotes. Y también me correspondió el trabajar como acompañante de psicoterapia de los procesos vocacionales de los muchachos y de parte del clero de Valencia también. Tuve esa oportunidad de ser un hermano en los procesos, de acompañarlos en sus tomas de decisiones, en sus discernimientos. De verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora y es una de las cosas que más extraño de venir acá en el exilio. Bueno, por eso quise destacar esta faceta, Eliezer, porque de alguna manera el Señor nos está pidiendo en este tiempo de angustias para muchos. Otros hemos visto el lado positivo de esto de la presencia de Dios hablándonos en este tiempo de dificultades, de confinamiento, donde más bien hemos elegido un momento precioso de gracia para el reencuentro, para la introspección, pero para mirar sobre todo y discernir qué es lo que nos pide Él a cada uno de nosotros en este tiempo. Entonces, que ha acertado no solo tu especialidad para el estudio de los comportamientos, los sentimientos y las emociones de ese hombre, creación de Dios, que en esa perfecta integralidad deposita su fe y su confianza, o al menos a eso estamos llamados, en aquel que nos sostiene todo y que después nos puede decir, pero no tengas miedo, nos dice nuestro Señor Jesucristo en la segunda persona, yo estoy contigo y es el mismo Dios. Bueno, ese Padre creador, pero además sustentador de todas las cosas, porque mucha gente dice, bueno, esta pandemia, gente que llegó a decir, bueno, es el fin del mundo y esas cosas, ¿no? Entonces, donde una fe se ve minada, una esperanza, pues, destruida. Quisiera que nos deje ese mensaje alentador en este tiempo del descubrirnos en esa dimensión de esta aparente crisis, pero que de la crisis brotará en cada uno de nosotros, dependiendo de la docilidad, ese plan maravilloso que Dios quiere. Bueno, yo empezaría sugiriéndoles con todo el respeto del mundo, a todas las personas que nos sintonizan, que se hicieran estas preguntas. ¿Y si es el fin del mundo, qué pasa? ¿Cuál es el problema si es el fin del mundo? O sea, no creemos, no decimos que creemos en un Dios que es Padre nuestro. ¿Qué Padre va a dejar que su Hijo pase necesidad? Porque lo dice Jesús en el Evangelio. ¿Qué Padre entre ustedes si su Hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? Y ahí empieza a hacer unas comparaciones muy interesantes allí. Entonces, este es un momento en el que nosotros tenemos que replantearnos nuestra vida. Descubrir de que Dios detuvo el mundo, nos ama tanto nuestro Padre Dios, que Él detuvo el mundo para que nosotros tengamos un rato de inmediato con Él. Si nosotros desaprovechamos esta oportunidad, mire, estamos desaprovechando una oportunidad preciosa, pero no sabemos después cómo van a hacer las cosas después de Él. Creo que va a haber un después de Él. Entonces, estar encerrados, como los novios. Los novios, como dice Armando Manzanero en Somos Novios, como todos buscamos el momento más oscuro, para amarnos, para darnos el más dulce de los besos. Así es. Dios nos detuvo las industrias, los medios de comunicación, todos los que eran la gita de la vida diaria, para llevarnos para lo oscurito. Entonces, ¿para qué nos sirve esta coyuntura? Para abrir los ojos, los ojos y los oídos, para escuchar la voz. Es otra cosa. Dios no grita. Los amorados no se gritan. En mi parroquia, ahí dice una frase que dice, a Dios, en el silencio se escucha la voz de Dios. Así es, porque es que los novios no dicen, ¡Mira, yo te quiero! Se dice al oído, se dice al oído. Así es. Y entonces uno se derrite cuando se escucha eso. Pero entonces yo como... Entonces, este silencio del mundo, porque hay un silencio del mundo. La verdad es que la pandemia se va a hacer una fina unida en la historia del mundo. Hay un silencio del mundo. ¿Para qué Dios? ¿Para qué Dios hable? Vamos a escucharlo. Y tiene un mensaje para ti, un mensaje para mí, un mensaje para cada uno en particular. Bueno, ahí... Bueno, venos dando ese mensaje ya para ir recogiendo, porque con esta nos vamos despidiendo. Bueno, fíjense, hermanos y hermanas que nos escuchan o que nos ven. Dios sigue hablando. Y Dios te sigue hablando a ti, en tu realidad, en tu familia, y en tu gloria. Entonces, en un momento, y la palabra que nos dice a todos, la que le dijo a los apóstoles, en la noche de la tormenta, en el día del lago, ánimo, no temas, soy yo. Así es. Así es. Bueno, compadre, un gran abrazo. De verdad, a corazón apretado, full y pico. Un gusto. Y que Dios te bendiga. Seguimos en comunión, pues. En comunión. Seguro, igualmente. Gracias a todos y a ustedes por el espacio. Amén. Bueno, amigas y amigos, de verdad, con algunas dificultades del internet y estas cosas, pero esperemos que haya sido del agrado de todos, enriquecedora. en una segunda temporada, seguramente podemos profundizar en esta materia, pero por lo pronto, pues ahí queda ese abreboca, ese aperitivo que nos invita no solo a seguir profundizando en conocer a nuestro Padre, en su dimensión de Padre creador y sustentador de todas las cosas, que nos ama profundamente, que en su amor y misericordia, pues nos deja libres para que conduzcamos los destinos de nuestras vidas, pero que no nos deja solos y nos asiste con su espíritu y que a fin de cuentas nos acompaña para que vayamos construyendo esa en nuestra vida desde y para la eternidad feliz. De esta manera, llegamos al final de este tercer episodio de Catecismo 7.0 en la escala de Cristo, agradeciendo el enorme trabajo, dedicación que pone nuestro equipo de producción con todas estas dificultades, sorteando los detalles técnicos para poder llegar a cada uno de nuestros hogares. A ustedes, nuestra distinguida audiencia que ha ido creciendo y nutriendo este podcast, los comentarios fabulosos y que nos mantenemos pues en la comunión, conscientes de que el Señor está haciendo una obra hermosa, maravillosa, a través de esta humilde plataforma, tarea evangelizadora, Catecismo 7.0 en la escala de Cristo. Hasta la próxima. A corazón apretado, full y pico.